Música Específicamente el departamento de nefrología pediátrica atienden en turnos de consultorio los días hábiles de lunes a viernes, de 8 a 1, pueden acercarse, es de agendamiento directo Y acá en la clínica él estaba haciendo su diálisis de 2 años y después en la viernes Antes de enfermar, es un niño travieso, acajatán y juguetón, todo felicidad Mi hija se le manifestó a los 14 años y ahora por ejemplo ya estamos en la lista de espera Ella tiene, ahora tiene 16, no Tenemos una niña viviendo en el albergue, tenemos ahora un niño que es de San Pedro que los papás tuvieron que abandonar su casa ya, están ambos acá Y contamos actualmente con un albergue que alberga 2 pacientes y está en planes de albergar 3 pacientes que le tenemos en hemodiálisis Ella ni se da cuenta de que ella tiene el igual, se propone, es muy fuerte Lo importante y lo que hay que alertar a todos los padres es llevar siempre a sus hijos a los controles pediátricos periódicos Eso los puede alertar acerca de un hipocrecimiento, si no crecen bien, si no agarran el buen peso para la edad Los niños que tienen infecciones urinarias múltiples deberían estar alertados y deberían ser vistos por un profesional Implementamos el tema de los padrinos, es decir personas que de modo desinteresado quieren ayudar a nuestros niños que son de áreas del interior y de escasos recursos en su gran mayoría Hoy ya son 5 los trasplantes renales pediátricos y esa reactivación fue importantísima gracias al padrino Generalmente pedimos que ya se acerquen aquí los padrinos y es una ayuda desinteresada Para nosotros no hay lluvia, tormenta, gran guiso Si tenemos que estar, no podemos decir, no podemos decir, doctor no me puedo ir hoy, mañana no vamos porque está lloviendo o hay tormenta Que si tiene posibilidad que donen a la criatura que está sufriendo mucho Ella está sufriendo mucho